Centinelas Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Proyecciones Militares, el espacio informativo de las Fuerzas Armadas de Honduras. Iniciamos el mes de agosto, un mes dedicado a las familias y, por supuesto, un mes de mucho festejo para la gloriosa Fuerza Naval de Honduras, quien cumple 158 años sirviendo al pueblo hondureño. Les saluda la Alferes de Fragata, auxiliar de administración, Cintia Rodríguez Valdivia, en compañía, en esta ocasión, del Teniente de Fragata del Cuerpo General, Luz Enrique Martínez Chat. Muchas gracias, Alferes de Fragata Valdivia. Un placer acompañarlos una vez más en una nueva emisión de Proyecciones Militares, programa insignia de las Fuerzas Armadas. Y así es, la Fuerza Naval de Honduras arribó a su centésimo quincuagésimo octavo aniversario. Como hombres de mar, estamos dispuestos a defender nuestra integridad territorial, sobre todo en nuestros espacios marítimos. A continuación, los titulares más relevantes. La Fuerza Naval de Honduras arriba a su centésimo quincuagésimo octavo aniversario al servicio de la Nación. Inicia séptimo curso integrado de ayuda humanitaria, orientado en la fase de búsqueda y rescate, con la participación de instituciones de socorro de nuestro país, en el marco de la Cefac. Logros significativos presenta la Policía Militar del Orden Público en el control de centros penales del país, y se habilitan a audiencias virtuales mediante juzgados móviles en la cárcel de Támara, Francisco Morazán. Pergamino de reconocimiento recibe instructor invitado de Brasil en la Escuela de Comando. Los detalles de estas y otras noticias a continuación en Proyecciones Militares. Iniciamos las informaciones contándoles que se ha realizado la inauguración del séptimo curso integrado de ayuda humanitaria, con la participación de algunos cuerpos de socorro de nuestro país y, por supuesto, de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Cefac. Por su geografía, Honduras es considerado uno de los países más vulnerables del mundo, ante los impactos del cambio climático, ya que su ubicación favorece el paso de los fenómenos climáticos extremos como huracanes y tormentas tropicales que año con año azotan a nuestro país. Ante esta situación y con la participación de 38 miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras y cuatro extranjeros de Naciones de El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, personal de COPECO y el Cuerpo de Bomberos, dio inicio el séptimo curso integrado de ayuda humanitaria correspondiente al Bloque 2 de Búsqueda y Rescate Urbano en Estructuras Colaxadas, el cual es impartido por el Centro de Adiestramiento Regional de Ayuda Humanitaria Honduras, CARAC, ubicado al oriente del país. Estamos por inaugurado, en nombre del señor jefe del Estado de México, junto este importante curso con la participación de varios países como ser la Hermana República de Nicaragua y la Hermana República Dominicana. Se espera que para el día de mañana llegue la Hermana República de El Salvador un miembro. Tenemos también personal de COPECO y de Bomberos, aparte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Un curso donde verán técnicas y habilidades, diferentes destrezas en lo que es rescate en estructuras colaxadas, también para que este trabajo es muy importante, teniendo todas las medidas de seguridad, empleando comunicación efectiva también y el trabajo en equipo para lograr el éxito con cada uno de estos bloques que se van a desarrollar. Con el apoyo de cada uno de los instructores que están aquí, el apoyo del mando, mi general, mi vicealmirante Fortín y toda la junta de comandantes que están apoyando este destramiento, que sea un éxito al final de la jornada, que ya va a ser al final del mes de agosto. Nosotros, todos los años, no podemos desconocer que los embates de la naturaleza, este año se anunciaron 16 tormentas tropicales en el norte, en el Atlántico, y en el Pacífico otra cantidad, 14 tormentas. Entonces, qué mejor manera de hacerle frente, teniendo nosotros un personal altamente capacitado, adiestrado, para si se presenta una emergencia, pues estar ahí, decir presente con la Unidad Humanitaria de Rescate y también los países amigos que dieron la confianza de que su personal se venga a adiestrar aquí con nosotros, para que ellos también sea un efecto multiplicador en su país y las enseñanzas que aquí obtengan, entonces que las den allá a conocer también a los demás soldados de su país. Esta preparación está orientada a fortalecer las capacidades del personal participante y ofrecer una respuesta inmediata en caso de emergencias. Rescate en altura, lo que busque es rescate en estructuras colapsadas, rescate en espacios confinados y la capacitación en primeros auxilios. Los participantes serán capacitados durante un mes para atender emergencias ocasionadas por desastres naturales y otras incidencias en donde se pone a prueba los conocimientos para eventos de desastres naturales en ciudades o lugares donde pueden ocurrir derrumbes o accidentes ocasionados por el hombre. Aprender mucho más de lo que se trata la Unidad Humanitaria de Rescate y poner en práctica los conocimientos que se adquieren en algún momento de que alguna persona se encuentre en peligro, poder ayudarla y rescatar su vida. La expectativa que se espera con el curso es aprender todas las posibles técnicas que puedan atender las necesidades que afronta el país, tanto como en los desastres naturales y antropogénitos. Mis expectativas aquí son aprender y aparte de aprender entre nosotros mismos darnos los conocimientos que tenemos mutuos acerca de la búsqueda y el rescate, tanto en desastres como en cualquier ocurrencia que pueda suceder. Las Fuerzas Armadas de Honduras fortalece las capacidades del recurso humano a través de la Unidad Humanitaria de Rescate, UHR, que tiene como objetivo proteger y salvar vidas. Con las imágenes de Sergio Castro para proyecciones militares, les informó Melisa Oliva. Personal de la institución militar se certificó en el manejo de vehículos de emergencia, donde recibieron sus respectivos diplomas. Clelia Cárcamo nos amplía. Existen situaciones que requieren atención médica inmediata y el más mínimo retraso puede poner en riesgo la vida de un paciente. Es por eso que el servicio de ambulancias es de suma importancia, ya que salvan cientos de vidas a diario respondiendo a las llamadas de emergencia. Un conductor de ambulancias tiene que mantener la calma en todo momento, para una buena conducción. Es por eso que la Dirección de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas vio la necesidad de impartir el curso de manejo de vehículos de emergencia, el cual ya ha sido impartido por cuarta vez. En primer lugar, tiene que ser una persona mayor de edad, tiene que tener licencia de conducir y experiencia de conducción. Si no tiene estos requisitos, no puede ingresar al curso. Y pues de las otras instituciones, dentro de las Fuerzas Armadas, esos son los requisitos que tiene que tener, estar de alta. Y también aceptamos personas que sean de organismos y dependencias, como ser conductores del Hospital Militar, que no es personal de tropa, sino que corresponde a personal auxiliar. Y de las otras instituciones, los requisitos son los mismos y que sean propuestos por la institución que los manda. Recientemente, en la Plaza Logística de la Escuela Técnica del Ejército, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de diplomas al personal graduado en este curso, donde participaron oficiales, personal auxiliar del Hospital Militar y de COPECO. El conocimiento que uno toma es el, bueno, saber más del vehículo, como cuestiones de medir niveles del vehículo, como saber manobrear, porque tenemos en cuenta, bueno, una mala situación ahí de manejo, verdad, en el timonear, pero ahí los instructores nos enseñaron unas buenas tics de manejo, que nos ayudan, la verdad, porque cómo quitarnos, evadir un accidente, algo que esté frente a nosotros, que nos aparezca de repente, nos lo evadimos, pues, según con los tics que nos dieron ellos ahí. Y la diferencia es abismal, sí, claro, sí, porque el curso en realidad es un curso espectacular, espectacular que hay cosas que nosotros en la ambulancia no las hacemos, ahora ya las aprendimos, las vamos a hacer, y les vamos a enseñar a nuestros compañeros también a que las hagan, verdad, porque en realidad hay cosas que uno, pues, estaba, pero que no las tenía en hondo, o sea, no las tenía uno en la mente, en realidad, sí, ahora gracias a Dios ya y gracias a ustedes y gracias a lo que es la Cruz Roja, hemos aprendido cosas muy buenas y nuevas, nuevas que nosotros no las, en realidad no las sabíamos. El acompañamiento de técnicos de la Cruz Roja Hondureña fue muy importante por ser ellos los encargados de impartir dicho curso. Esta capacitación es de mucha importancia, verdad, porque son estas personas las encargadas de poder trasladar a las personas que necesitan una ayuda en una emergencia. Y al saber, verdad, cuál es el manejo adecuado de estos vehículos, pues, viene a garantizar la calidad de traslado, la calidad también que demos de atención a las personas que lo necesitan. Entonces, vemos a bien, verdad, la alianza que se ha hecho entre el C8 y Cruz Roja Hondureña para poder realizar lo que son estas formaciones para su personal. De esta manera también hay una, potencializamos las capacidades ya instaladas de cada una de las dependencias, verdad, y esto viene a verse reflejado en la calidad de atención que damos a nuestra población. Es normal que cualquier conductor transporte correctamente. No obstante, uno de ambulancias que tenga que acudir rápido a los sitios requiere una conducción impecable. Para Proyecciones Militares, Clelia Cárcamo. Autoridades militares participaron en la ceremonia de inicio de labores. Esta ocasión fue propicia para entregarle un pergamino de reconocimiento al auxiliar Laura Midense, quien cumplió 36 años al servicio de la institución. En el recinto del Cuartel General del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, se llevó a cabo la ceremonia de inicio de labores correspondiente al mes de agosto. De antemano, como lo he dicho y lo repito, quiero agradecerle a todos los miembros de esta institución por el trabajo que realizan. Hemos tenido a bien despedir después de 35 años de servicio a la señora Laura Auxiliar, que por muchos años trabajó aquí en nuestras Fuerzas Armadas, a la cual se le agradece por todo ese tiempo y el trabajo dedicado a nuestra institución. Y como lo mencioné, continuamos trabajando en una serie de proyectos orientados a fortalecer a nuestro personal. El bienestar del personal es muy necesario, es importante, principalmente el bienestar del personal de nuestros soldados. En ese sentido, continuamos trabajando, cumpliendo las distintas misiones que nuestras autoridades nos han ordenado. La misma fue propicia para entregar pergamino de reconocimiento a la auxiliar Laura Mirense Banegas, quien durante 36 años laboró para la institución armada. Son 36 años ya de laburar en las Fuerzas Armadas y ya me toca ya retirarme. Gracias a Dios, pues todo bien. Y ya descansar a su casa después de 36 años, pues es algo inolvidable, es una experiencia muy bonita. Estuve trabajando aquí y con todo, pues gracias a Dios, todo bien en las Fuerzas Armadas, me llevo bonitos recuerdos. Dicho pergamino es otorgado por su valioso aporte brindado a la patria durante sus 36 años de servicio en la institución, demostrando su alto grado de compromiso, dedicación y capacidad profesional. De igual forma, la ceremonia fue meritoria para felicitar efusivamente al personal que en el mes de agosto se encuentran celebrando un año más de su natalicio. También se contó con la disertación por parte del señor comandante del Comando de Doctrina Conjunta y Educación Militar, el general de Brigada, don José Luis Sauceda Sierra, con el tema, el Comando de Doctrina Conjunta y Educación Militar. En la edición de Mario Mejía, para proyecciones militares, informó Sarai Álvarez. La Fuerza Naval de Honduras, en sus 158 años de historia, ha contribuido en el desarrollo del país, presente en todo momento, cumpliendo con el mandato constitucional en sus diferentes misiones. La Fuerza Naval de Honduras arribó este 1 de agosto a sus 158 años de velar por la soberanía marítima nacional, misión que ha realizado con grandes gestas desde el 28 de septiembre de 1865, cuando fue establecida como Marina de Guerra. Cumpliendo su misión establecida en los artículos 272 y 274 de la Constitución de la República, la Fuerza Naval mantiene su tarea primordial, principalmente que es la presencia en los espacios marítimos, fluvial, lacustre y territorio insular, manteniendo la seguridad y el control de las costas, fronteras marítimas y preservando los recursos del mar en las aguas territoriales, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. Es importante reconocer que la Fuerza Naval de Honduras mantiene a su personal en constante adiestramiento, lo que conlleva el logro significativo en tareas como la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas conexas a través del escudo marítimo, gracias al adiestramiento y listeza que mantiene su personal y las unidades de respuesta rápida, equipadas tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe. En apoyo a otras instituciones del Estado, la Fuerza Naval de Honduras a través del Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje Val C, gracias a Dios, ha sido presente en momentos de emergencias en el traslado de víveres, alimentos, material de construcción, pupitres a centros escolares hasta los lugares más lejanos de nuestro país. A lo largo de su centésimo quincuagésimo octavo aniversario, la Fuerza Naval reconoce la labor heroica de cada uno de los hombres y mujeres de mar que trabajan con disciplina, empeño y amor patrio cumpliendo a cabalidad las misiones asignadas. Para proyecciones militares, les informó Melisa Oliva. Hacemos nuestra primera pausa, pero le invitamos a que se quede con nosotros, porque al volver le mostraremos las diferentes actividades con las cuales la gloriosa Fuerza Naval de Honduras celebró sus 158 años de fundación. Agradecerle a Dios y a todos los miembros de la Fuerza Naval de Honduras un aniversario más. Felicitar desde su comandante hasta el último marino, Infante de Marina. Allá en los apostaderos navales, a bordo de las embarcaciones, mis respetos, admiración y felicitarlos por ese enorme trabajo que realizan día con día en el cumplimiento de la misión. Como jefe de Estado Mayor Conjunto, me siento agradecido por ese enorme trabajo que realizan. Felicidades y que Dios les continúe dando esa enorme satisfacción de pertenecer a nuestra Fuerza Naval de Honduras. A los hombres y mujeres guardianes del mar, muchas felicidades en este 158 aniversario. Gracias por contribuir con el desarrollo del país, por proteger los espacios marítimos nacionales y por el apoyo a nuestra población hondureña. Buen viento y buena mar. Buen viento y buena mar. En el mes de la familia queremos recordar este diseño divino que el Señor ha querido regalar a la humanidad de manera especial porque la familia es el santuario de la vida y el santuario del amor. Y en la familia deben comunicarse los valores y las virtudes que enriquecen a nuestra sociedad, que humanizan a cada persona. Por eso debemos luchar siempre porque en la familia se vivan aquellas virtudes del hogar, como lo es la humildad, la paciencia, la mansedumbre, sobre todo el servicio, que viene fruto de un amor que enriquece a cada persona. Si bien es cierto que la familia es la célula de la sociedad, también la familia es la riqueza humana que tenemos y debemos preservarla. Por eso bendecimos a cada familia y le deseamos siempre lo mejor, sobre todo la unidad, la comunión y el amor. Continúa las Fuerzas Armadas llevando salud al pueblo hondureño a nivel nacional a través de sus acciones cívico-militares coordinadas por la Dirección de Asuntos Civiles C5. Cada año las Fuerzas Armadas de Honduras inicia una serie de campañas de acción cívico-militar encaminadas a beneficiar a la población de escasos recursos económicos en todo el territorio nacional. Como parte de las acciones cívico-militares, la institución militar lleva a cabo brigadas médicas, actividades que son coordinadas a través de la dirección de planes, políticas, programas y asuntos civiles C5. En el campo de las brigadas médicas, ese es un programa muy interesante, muy importante, porque tiene que ver con el beneficio que está recibiendo toda nuestra población a nivel nacional. A través de los diferentes comandos que existen a nivel nacional, quienes son los que reciben las instrucciones por parte de nosotros para poder llevar a cabo este tipo de actividades. De manera de resumen, quiero darles a conocer en cuánto consisten las brigadas médicas. Tenemos proyectadas para este año 99, de las cuales hemos ejecutado 64 a nivel nacional. De igual manera, las proyecciones sociales que hemos desarrollado 34 y ejecutadas 21. Esto hace un total específicamente de 85 brigadas médicas a nivel nacional. Entre los beneficios otorgados en dichas proyecciones sociales se incluyen consulta y entrega de medicamentos gratuitos en atenciones en ginecología, medicina general, nutrición, odontología, pediatría, psicología y terapia funcional, entre otras. Además de atenciones sociales como asesoría legal, barbería, estilistas, entrega de víveres, entrega de ropa, fumigación y juegos infantiles. Cada fin de semana los organismos, dependencias y comandantes en los diferentes niveles de comando ponen su mayor esfuerzo y compromiso para desarrollar estas actividades con plena planificación para llegar a los lugares más recónditos de nuestro país con el fin de contribuir en la salud y servir con amor al pueblo hondureño. Hacemos la invitación a través de este medio para que toda la población esté enterada de este beneficio que da nuestra institución. Estas brigadas médicas son bien organizadas, llevamos los insumos suficientes y llevamos también el corazón en la mano para poder beneficiar a nuestro pueblo que es la razón de nuestra institución donde también nuestra población que está dentro de la Fuerza Armada puede gozar su familia de estos beneficios. Así que los invitamos a todos los sectores donde llevamos a cabo estas actividades para que se acerquen y gocen de ese beneficio que tanto lo necesita nuestro pueblo. En la edición de Mario Mejía para Proyecciones Militares informó Sarai Álvarez. Niños y jóvenes en riesgo social que forman parte de la organización Brazos Solidarios fueron beneficiados gracias a las proyecciones militares del Ejército de Honduras. La generosidad es una cualidad que caracteriza a la gran familia militar dispuesta siempre para actuar con buen ánimo por el bien común. En este sentido la Comandancia General del Ejército a través del Departamento de Asuntos Civiles C5 en apoyo a la organización Brazos Solidarios realizaron la entrega de alimentos a niños y jóvenes en riesgo social y de igual manera a los adultos mayores y madres solteras del municipio de Cantarranas Francisco Morazán con el objetivo primordial de ayudar a miles de familias de escasos recursos. Nos encontramos el día de hoy en el municipio de Cantarranas en apoyo a la organización Brazos Solidarios el cual consiste en brindar una pequeña ayuda a aquellas personas, madres solteras, ancianos, discapacitados y niños en riesgo social. Fuerzas Armadas a través del glorioso Ejército siempre mostramos nuestro apoyo a nuestra población que a ellos nos debemos. Bueno, agradecer de antemano al señor Comandante del Ejército, a mi General Rupel agradecerle su gentileza humanitaria que ha tenido el día de hoy con nosotros y mi municipio de Cantarranas que estamos recibiendo el apoyo de 200 platos de comida para paliar la necesidad que pasa en nuestras aldeas y nuestro municipio de Cantarranas. La gratitud por parte de los beneficiarios no se hizo esperar. No, yo me parece bien todo así como están aquí haciendo sus esfuerzos para nosotros. Y nosotros hay que agradecerles en el nombre del señor porque nunca aquí los han apoyado como los están apoyando ahorita. Entonces hay que darle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Y espero que estén viniendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Me parece bien y le doy gracias a Dios porque este es un privilegio para nosotros, porque sabemos que nosotros necesitamos, somos madres solteras y necesitamos. Y le doy gracias primeramente a Dios y a ustedes porque están aquí compartiendo con cada uno de nosotros y con los niños, con ancianos y jóvenes y le doy gracias a Dios. Pues es una bendición, sí, una bendición para ella y para mí porque yo soy la que la miro a ella y todo. En nuestro accionario institucional se expresa la vocación de servicio y el compromiso desinteresado de cada soldado que trabaja hombro a hombro en beneficio del pueblo hondureño. En cámara de Bayron Silva informó Heidi Cárdenas. Gracias por continuar con Proyecciones Militares, el espacio informativo que le da a conocer el accionar de cada soldado. Soldados del Ejército de Honduras continúan con el programa Compartiendo una Taza de Café, acción que tiene como propósito acercarse a la población hondureña. Nuestros soldados del Ejército nos hemos desplazado hoy hasta el barrio Las Crucitas, exactamente en el centro de salud Las Crucitas, para compartir con la población hondureña el programa Compartiendo una Taza de Café, debido a que sabemos que se desplazan desde horas muy tempranas hacia este centro de salud y muchas veces no preparan sus alimentos a tiempo por recibir la consulta de vida. En fecha reciente se trasladaron hasta el centro de salud Las Crucitas, ofreciendo una deliciosa taza de café con pan a todas las personas que buscan asistencia médica. El programa se lleva a cabo a iniciativa del señor Comandante General del Ejército, General de Brigada Rusgo Leónel Hernández Aguilar, a través del Departamento de Planes, Programas Políticas y Asuntos Civiles del Ejército, como una proyección social con los que tienen miembros. Muy bien, agradecida con Dios, porque lo dijo la señora, pues Dios es el que pone en el corazón a las personas, y ser agradecido primeramente con él y después con ustedes, que se toma su tiempo para poder venir a atendernos aquí, ¿verdad? Muy bien, me ha caído, les agradezco bastante. Muchos pacientes se vienen sin probar un pequeño bocado, y entonces, realmente es una actividad que si nos gustaría que se replicara todos los miércoles, nosotros más bien hacemos el llamado al Ejército para que se haga presente aquí todos los miércoles, nosotros lo vamos a atender de maravilla, pues, y la comunidad lo va a recibir de maravilla también. En otras noticias, con diversas actividades personal del Estado Mayor General Naval, bases navales, centros de estudio y capacitación, así como batallones de infantería de marina y fuerzas especiales, celebraron el centésimo quincuagésimo aniversario de la Fuerza Naval de Honduras. A continuación, los detalles. La Fuerza Naval de Honduras arribó a sus 158 años de velar por la soberanía marítima nacional, visión que realiza con grandes gestas desde el 28 de septiembre de 1865, cuando fue establecida como Marina de Guerra. Es encomiable el esfuerzo que ha realizado a lo largo de los años para salvaguardar los espacios marítimos y proteger los recursos naturales de la nación. Su labor abnegada y su compromiso son fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de Honduras. La celebración del centésimo quincuagésimo octavo aniversario inició en el Estado Mayor General Naval, en las bases navales, en los batallones de infantería de marina y centros de estudio, como una alborada, juegos artificiales, música, ceremonias internas, competencias deportivas y un delicioso almuerzo. Refleja el espíritu y la camaradería que caracteriza a cada miembro que conforma la Fuerza Naval de Honduras. Una vez más, felicitamos a todos los hombres y mujeres de mar, oficiales, su oficiales, marinos e infantes de marina y personal auxiliar por su encomiable trabajo, su dedicación y labor como guardianes de las costas y mares. Gracias por su invaluable contribución a la seguridad y el bienestar de la nación. Continúen navegando hacia un futuro lleno de éxitos y logros. Le recordamos que puede convertirse en nuestro fan destacado. Búsquenos en nuestras redes sociales como Fuerza Armada de Honduras. Nos separamos. Por un momento volvemos con más del campo militar. Hoy, la Fuerza Naval, 1 de agosto, cumple 158 aniversarios, un importante capítulo en la historia de nuestra querida nación. A lo largo de los años, hemos recorrido un camino de valentía, sacrificio y compromiso para defender con orgullo nuestras costas y mares, proteger la vida humana en alta mar y salvaguardar nuestra riqueza marina. Fue en septiembre de 1865, durante la gestión administrativa del general José María Medina, cuando se ordenó la creación de un ejército de hombres de mar. Desde entonces, hemos mantenido una presencia naval, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, asegurando nuestra soberanía y contribuyendo a la paz de la región. Después de 111 años de la creación del ejército de hombres de mar, en 1976, se dio vida a la tercera rama de la Fuerza Armada, con la creación oficial de la Fuerza Naval de Honduras, marcando un hito en nuestra historia naval. Desde entonces, hemos crecido y expandido nuestra presencia en nuestra nación biosánica, estableciendo bases navales, centros de estudios, así como también unidades importantes como son los Batallones de Infantería Marina y Batallón de Fuerzas Especiales. Hoy, la Fuerza Naval de Honduras es una institución orgullosa y comprometida con la defensa, la seguridad e integridad territorial. Nuestros hombres y mujeres de mar continúan demostrando su valor y dedicación, enfrentando con desafío, determinación y honor. En este día de conmemoración, rendimos homenaje a todos aquellos y aquellas que han servido y servirán en nuestra Fuerza Naval de Honduras. Su valiosa valentía y sacrificio son un ejemplo para todos nosotros, a todos los hondureños. Los invito a sentirse orgullosos de nuestra historia y a seguir apoyando nuestra Fuerza Naval de Honduras, una institución noble que trabaja incansablemente para proteger nuestro país. A todos los marinos e infantes de marina, felicidades en este aniversario. A todos los hombres y mujeres que conforman esta tripulación, que es nuestra Fuerza Naval. Que Dios bendiga siempre nuestro horizonte y que tengamos siempre un buen viento y una buena mar. La Fuerza Naval de Honduras A todos los hombres y mujeres que trabajan en nuestra Fuerza Naval de Honduras, su tamaño es muy variable, tiene los ojos situados en la parte frontal de la cara y pulgares oponibles en las manos que les permiten trepar con facilidad a los árboles. Gracias a la constitución de sus manos, también son capaces de usar ciertas herramientas para llevar a cabo algunas actividades de su vida diaria. Se conocen unas 260 especies diferentes, son animales mamíferos de comportamiento sociable que en ocasiones puede convertirse en violento si se sienten intimidados. En Honduras predomina el mono ahullador y habitan en los bosques tropicales, suelen verse en algunas áreas protegidas de nuestro país. Las Fuerzas Armadas ratifican su compromiso de proteger y apoyar nuestra fauna y flora a través de las unidades de protección ambiental. Alumnos de la Especialidad en Defensa y Seguridad Nacional conocieron la organización y funcionamiento de los departamentos y unidades militares del Ejército en su visita al Cuartel General. Alumnos de la Especialidad en Defensa y Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional visitaron las instalaciones del Cuartel General del Ejército para conocer la organización y el funcionamiento de cada departamento que conforma el Estado Mayor de la institución. Durante su estadía se les brindó una presentación sobre el accionar del Ejército junto a sus unidades y centros de estudio diseminados en el territorio nacional. Es de mucha importancia tener personal capacitado en esta especialidad porque son las personas que en el futuro van a apoyar en las diferentes políticas públicas y así mismo a que de ahí emanen diferentes directrices o puedan hacer algunas estrategias que vayan a sumar en el futuro de nuestro país. Este día tocó venir a visitar a nuestro Ejército y estamos en este momento recibiendo las exposiciones de parte del señor Jefe del Estado Mayor y el personal de todos los oficiales que conforman el Estado Mayor del Ejército. Al final de la conferencia se entregó presentes a los alumnos del CDN por parte de las autoridades del Ejército y de igual manera se entregó al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Coronel de Infantería Víctor Alonso Ponce Martínez, un reconocimiento por parte de los estudiantes de la Especialidad de Defensa en Seguridad. Es muy interesante para cómo poder entender cómo los recursos del Estado, en este caso la capacidad que tiene el Ejército para apoyar a los diferentes ministerios, cómo apoyar y en qué forma sincronizar operaciones con la Policía Nacional, con la Policía Militar y cómo cumplir y proteger los objetivos y los intereses nacionales. El grupo de alumnos agradecieron al Ejército el recibimiento tan especial del que fueron partícipes en la oportunidad de conocer sus funciones y actividades en beneficio del país. En cámaras de Bayron Silva les informó Nicole Silva. Y siempre en el campo educativo le informamos que la Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército cumple a cabalidad con su guía de adiestramiento graduando a 28 capitales. Dando seguimiento al reglamento de instrucción de acuerdo a las exigencias en materia educativa, la Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército especializa a los oficiales en los grados subalternos a fin de incrementar sus conocimientos en el eficiente desempeño de diferentes funciones, tareas operativas y tácticas del Ejército. En ceremonia interna se efectuó la graduación de 28 oficiales con el grado de capitán, quienes culminaron su periodo de capacitación en el curso de comando y plana mayor número 33-2023. Sí, la Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército sigue ese dinamismo, es parte del Ejército y contribuye con esa dinámica institucional en donde capacita lo que es el curso de comando y plana mayor, aparte del conocimiento doctrinario en la profesión militar, también desarrolla liderazgo en ellos. Así que hoy estos 28 capitanes han desarrollado esas competencias y van de retorno a sus unidades para poder contribuir a esa dinámica institucional al servicio del país. En el evento fue meritorio destacar el esfuerzo de los oficiales que lograron obtener los primeros lugares del curso. Pues el curso es duro, exigente, exige tiempo, demanda bastante tiempo, que es el tiempo de nuestra familia, y es por ello que nosotros debemos de tener claro que hay dos pilares fundamentales en nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo y la familia. Definitivamente la competencia fue dura. Nuestros compañeros estaban cada uno enfocado y tenían su propósito. Nunca descuidamos en su momento que la meta era graduarnos todos. Y pues se logró y gracias a Dios estamos donde estamos. Dando gracias primeramente al Padre Celestial por este logro obtenido. Sin nada más que darle gracias también a la institución por la oportunidad de participar. Y estoy muy agradecido, más con mi familia y de hecho dando gracias al Señor. Se están graduando 28 señores oficiales con el grado de capitán. Y hay que destacar que entre ellos se encuentran dos señoras, dos señoras oficiales del Arma de Sanidad que también han estado hombro a hombro con el resto de compañeros. En este curso que nosotros que hemos pasado por estas escuelas sabemos la dificultad, qué implica estar y egresar de la Escuela de Aplicación para Oficiales. La Escuela de Aplicación para Oficiales cumple con la Guía de Adiestramiento del Ejército y por medio de una programación desarrolla los cursos durante el presente año. Con imágenes de Bayron Silva, informó Gisela López. Pergamino de reconocimiento recibe instructor invitado de Brasil en la Escuela de Comando y Estado Mayor por parte de nuestras autoridades. En un acto especial se entregó pergamino de reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras al Teniente Coronel de Infantería ADEN, Marcos Vinícius Ferreira dos Santos, por su excelente desempeño como instructor invitado de la República de Brasil en la Escuela de Comando y Estado Mayor. El acto fue presidido por el sujefe del Estado Mayor Conjunto, General de División José Ramón Macoto Vázquez, acompañado por la excelentísima Embajadora de la República de Brasil, Andrea Sardaña de Gama Watson. Sostenido una reunión con la señora Embajadora de la Hermana República del Brasil, así como también a los instructores invitados que nos acompañan el día de hoy, tanto el Coronel Vinicio como el otro oficial que el día de hoy inicia esa labor en el marco educativo y esto pues nos permite a nosotros poder ir ampliando esas relaciones con la hermana República del Brasil, principalmente en el área de la defensa para poder generar opciones a nuestro país y tener algún intercambio en materia educativa y de repente más allá en el campo militar. El Teniente Coronel de Infantería Marcos Vinicio Ferreira contribuyó con su enseñanza a los oficiales alumnos de la Escuela de Comando y Estado Mayor por espacio de dos años y retorna a su país cumpliendo a cabalidad con la misión encomendada. La ocasión fue propicia también para presentar al nuevo instructor invitado por la República del Brasil, Teniente Coronel de Artillería ADEN, José Alexandre Ferreira de Sousa. Bien, antes de más nada, un agradecimiento a Dios por la oportunidad, vida y salud y aquí está, conociendo este super país. La misión es una misión que ya va a cumplir 30 años, en 7 de agosto de 2025. Como usted habló muy bien, mi relevo ya está. Ayer ya asumió mi relevo y ayer mismo nuestro ejército ya ha publicado el relevo de mi relevo. Es decir, la importancia que nuestro país y que nuestro ejército donan a esta misión es súper. Entonces aquí desarrollamos, cumplimos la misión de un instructor invitado de la Escuela de Comando a Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de ustedes y también cumplimos la misión oficial de enlace de nuestro país y nuestro ejército con ustedes. Bueno, por un lado estoy muy triste porque estoy aquí hace exactamente casi un año y he convivido bastante con el Coronel Marcos Vinicius. Es un hombre muy capaz, muy talentoso, muy sociable sobre todo. Ha hecho muchos amigos y para mí fue muy importante haber convivido con él porque me explicó muchas cosas de Honduras, me explicó muchas cosas de los militares, de las Fuerzas Armadas en Honduras. Entonces para mí como embajadora fue súper útil y súper interesante haber convivido con él y haber disfrutado de su compañía y de sus conversaciones. ¿Qué se espera? Así que el relievo de Marcos Vinicius, que es el Coronel Alexandre, va a ser igual, va a trabajar igual, va a ser igual de serio, igual de devotado a la enseñanza, que es lo que les toca acá. Pero no solo la enseñanza, sino que también trabajan como enlace, trabajan hablando con la gente, trabajan explicando el sistema nuestro militar brasileño a las autoridades hondureñas. Fue de esta manera que se llevó a cabo la entrega de Pergamino, el cual reconoce la gran labor, compromiso y dedicación de instructores invitados de países amigos que contribuyen a fortalecer los lazos de amistad y cooperación en materia educativa. Es momento de hacer una nueva pausa institucional. Quédese con nosotros que ya volvemos con Marcos. Este primero de agosto es una fecha trascendental en la vida nacional de Honduras. Estamos celebrando el centésimo quincuagésimo octavo aniversario, 158 años de la creación de la Fuerza Naval de Honduras, institución que ha venido cumpliendo esa misión constitucional en lo que es la defensa del territorio nacional, siendo complementario a nuestro ejército, brindando la seguridad a la actividad pesquera y a la protección de los recursos, tanto en los más de 93 kilómetros cuadrados en el archipiélago del Golfo de Fonseca y más de 235 kilómetros cuadrados en el archipiélago del Mar Caribe. Es así que nosotros, los miembros del Ejército de Honduras, rendimos el agradecimiento, el respeto y admiración a la Fuerza Naval de Honduras. Que el buen viento y la buena mar esté siempre con ustedes, compañeros. Salud, Sentinelas del Mar. ¡Gracias! 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 Cada fin de semana, cientos de pobladores de escasos recursos económicos son beneficiados con atenciones médicas y sociales gratuitas. Agradecerle a las Fuerzas Armadas. Gracias por todo y pues, Nueva Armenia está muy agradecida. Nosotros estamos agradecidos con todos ustedes por el amor y la voluntad que han tenido y que Dios bendiga a todos. Damos gracias a Dios porque haya quien se acuerde de la gente del pueblo, porque habemos personas que tal vez no tenemos ni para ir a un médico. A través de las acciones cívico-militares que realizan las Fuerzas Armadas de Honduras a nivel nacional, llegando con su mano solidaria a los lugares más recónditos del país. Las actividades de asuntos civiles tienen como objetivo coadyugar el esfuerzo para mejorar el sistema de salud de la población y este año contempla apoyar a más de un millón de personas que carecen de atenciones médicas, pediátricas, odontológicas, ginecológicas, servicios sociales, diversión para los niños, entre otras. Las Fuerzas Armadas de Honduras, siempre al servicio del pueblo. De parte de Fuerzas Armadas TV, por medio de sus redes sociales, quiere desearle un feliz mes de la familia, pero quiere decirle también que la familia es lo más grande que Dios quiso establecer y tiene que vivir en un ambiente de tolerancia y perdón. Y como le decía anteriormente, Dios creó la familia con un propósito y es que, como dice su palabra, mujeres, obedezcan a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres. Hijo, respeten a sus padres. Y padres, no desespere a sus hijos. Y trae de nuevo Que huya todo lo que no es de ti Y lo que viva a dividir Correrá muy lejos Logros significativos Presenta la Policía Militar del Orden Público en el control de los 25 centros penales del país Entre ellos, la habilitación de las audiencias virtuales a través de los juzgados móviles. Los miembros de la Policía Militar del Orden Público en el marco de las operaciones como el Plan Nacional de Seguridad Solución contra el Crimen y la Operación Fe y Esperanza ejecutadas a nivel nacional continúan brindando resultados positivos en respuesta a la población hondureña. Recientemente, en diferentes operativos en la capital de la República se dio la detención de un presunto miembro activo de la estructura criminal MS-13 quien era una de las principales distribuidoras de droga en la ciudad capital a través de operaciones de registro con el apoyo canino en el centro penal de Támara la Policía Militar del Orden Público requirió a dos ciudadanos de edad avanzada pretendiendo ingresar armas, cargadores y más así lo da a conocer el vocero de la Policía Militar Capitán José Antonio Cuello El caso de una persona fémina en el sector conocido como el Barrio Los Jucos que era miembro activo de una estructura criminal Mara MS se le decumisó una cantidad en carrucos de puros de marihuana puntas de cocaína y otras sustancias prohibidas En San Pedro Sula también se rescató una persona que iba privada de libertad con un robo forzado de vehículo entre la 14 y 15 calle esto fue a través del noveno batallón de policía militar hemos estado requiriendo también personas con portación ilegal de armas en diferentes sectores, bares donde hay vida nocturna hemos mantenido los patriajes siempre en estas operaciones excepto lo que sucedió en Támara de un vehículo que fue asegurado segundo anillo de seguridad donde el canino detectó armas de fuego hablamos de un fusil AC un arma calibre 9 milímetros tipo Prieto Beretta dos cargadores, dos celulares y un dron que venía a bordo de un vehículo tipo Peacock marca Toyota color blanco asignado a una institución del Estado así como las armas también asignadas a un cuerpo de seguridad Además, el comandante de la Policía Militar del Orden Público y presidente de la Comisión de Intervención del Sistema Penitenciario anunció la apertura de visitas en los centros penales del país donde se habían suspendido temporalmente Todos los centros penales puedan tener acceso a las visitas solo pedirles por favor tanto a los privados de libertad como a sus familiares que no vayan a intentar meter ilícitos a los centros penales todos están autorizados a ingresar centro penal donde se detecte un ilícito se suspende la visita Entonces, Támara, Siria, La Tolva y Lama y PNFAS que no había tenido acceso a visita este 29 y 30 lo van a tener Más de 11 mil familias visitaron a los privados de libertad informó Digna Aguilar portavoz del Instituto Nacional Penitenciario donde añadió que también se han habilitado audiencias virtuales mediante los juzgados móviles en beneficio de privados de libertad y sus familias Se estará habilitando las audiencias virtuales a través de los juzgados móviles que estarán funcionando en el Centro Penitenciario Nacional de Támara Esto va a venir a ayudar grandemente en lo que es la agilización y acceso a la justicia para las personas privadas de libertad asimismo a evitar ese proceso de tener que movilizarlos a los diferentes juzgados del país especialmente aquellos juzgados que quedan en la zona norte o el litoral atlántico en donde se tiene que hacer una gran inversión para movilizarlo porque deben de ir con todos los mecanismos de seguridad A raíz de estas operaciones de intervención realizadas por la Policía Militar del Orden Público se ha logrado retomar el orden y el control y de esta manera poder retomar nuevamente las visitas familiares y conyugales y es así que este fin de semana se realizó la visita cumpliendo con todas las normas las medidas de bioseguridad Las Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Policía Militar del Orden Público manifiesta el compromiso de erradicar cualquier amenaza que atente en contra de la seguridad y tranquilidad de los hondureños Con imágenes de Edwin García les informó Jenny Vázquez para proyecciones militares Nuestra agenda informativa la conforman en cada semana los hechos más relevantes que ocurren dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras en donde cada soldado imprime con profesionalismo su servicio y vocación hacia el pueblo hondureño Sí, hay algo muy importante para nuestro país un gran paso para los procesamientos legales a través de las audiencias virtuales y un gran paso para la prevención y seguridad a través de los cuerpos de seguridad y el orden se ha instalado el primer juzgado móvil de audiencia virtual Centro Penitenciario de Támara donde ya se ha realizado la primera audiencia en coordinación con la Corte Suprema de Justicia cada juzgado móvil cuenta con una sala de audiencias cuenta con tres baños una celda acondicionada para el privado de libertad una sala de reuniones y de igual manera con todas las necesidades básicas conexiones de fibra óptica internet aire acondicionado agua luz incluso una planta de energía eléctrica para evitar interrupciones al momento de una audiencia de igual manera con las cámaras perimétricas de seguridad policías militares también que están garantizando la seguridad con agentes penitenciarios y algo muy importante que van a apoyar es a descongestionar a los diferentes centros penales que están saturados con privados de libertad que están en proceso de pre-liberación la finalidad es evitar intentos de fuga enfrentamientos pretendiendo liberar a líderes de estructuras criminales como lo que sucedió en el progreso donde fue liberado un líder de una estructura criminal y murieron tres efectivos de nuestras fuerzas armadas tres de la policía nacional evitar costos también movilizaciones y accidentes automovilísticos que es donde se reporta al momento de trasladar periodos de libertades a diferentes juzgados en el territorio nacional ¿en cuánto tiempo se estima que el resto de juzgados virtuales puedan establecerse allá en los centros penales que faltan? el primer proyecto bueno un proyecto piloto que contempla la instalación del juzgado móvil de audiencia virtual en Támara posteriormente se estará instalando uno en el centro penitenciario del Pozo Ilama Santa Bárbara otro juzgado móvil en Ilama bueno estamos hablando en La Tolva Boroselí El Paraíso otro en Siria el porvenir Francisco Morazán y también se tiene contemplado uno para el centro penitenciario de Choluteca es un gran proyecto un gran avance todo es tener la voluntad y querer gracias a las operaciones interinstitucionales con la corte esto se ha logrado el apoyo de nuestras fuerzas armadas con la Secretaría de Defensa con la restauración de estos juzgados ya que muchos de estos contenedores estaban en condiciones de abandono este tiempo que estuvieron sin uso pasó factura con óxido y daños a las estructuras y han sido nuevamente restaurados a través de nuestras fuerzas armadas de Honduras la policía militar ingenieros militares y hoy en día pueden observar en las condiciones que nuevamente han sido instalados restaurados para una correcta y profesional audiencia legal hasta aquí hemos llegado con esta jornada informativa de proyecciones militares por su compañía muchas gracias los esperamos en una próxima emisión Dios bendiga a Honduras con dolor es la misma que hoy ofrecemos en defensa de nuestra nación y grande canta el corazón honor lealtad y sacrificio que a la lucha se apresta la ley en defensa de la libertad y grande dejando el corazón honor lealtad y sacrificio que a la lucha se apresta valiente en defensa de la libertad de la libertad han as erniness y l